Jefitos, muchas gracias por enseñarnos todos esos valores de la familia Nos toca regresarles un poco de todo lo que con sufrimiento nos han dado Porque no fue fácil, apá, usted haga lo que le gusta, su mecánica Amá, bendíganos siempre, pa' volver un día pa' la casa Ya sabe, que andamos trabajando por ustedes, ey Traemos sangre de herencia, de los padres de esencia Es buena descendencia, no hay broncas por herencia Nos educaron bien los regaños en la casa Cuatro hermanos y una hermana, solos armamos la raza Y si alguien se nos pasa de lanza, todos saltamos Ya que andamos lejos, por eso nos arrimamos Aquí andamos pa' apoyarnos en lo que se pueda Siempre de lejos no es lo mismo, pero estamos al pendiente Ya va tiempo sin verse porque el cal le trae distancia Caminos diferentes agarraron de la casa Llamadas no faltan pa' saber cómo la llevan Los jefitos no están solos, desde acá su apoyo Llega uno aquí, se la juega, no es fácil salir sin nada El tiempo es el que duele, pero acá es mejor la paga Elizabeth carnala, la mayor de los carnales Allá junto a Jesús se quedaron con mis padres Le encargo a los viejones, estoy pa' lo que se ofrezca El honorio, ese es mi nombre, yo ando acá agarrando feria Pa' nada estamos cerca, los extraño de verdad Pero yo salí dispuesto pa' ponerme a trabajar Mi carnal Adrián también anda en sus asuntos Pero está prometido que al rato nos verán juntos Fremos sangre de herencia, de los padres de esencia Es buena descendencia, no hay broncas por herencia Nos educaron bien los regaños en la casa Cuatro hermanos y una hermana, solos armamos la raza Y si alguien se nos pasa de lanza, todos saltamos Ya que andamos lejos, por eso nos arrimamos Tulata, Maulipas, mi pueblo de donde salí Hay donde con mis hermanos tantas cosas compartí Le tuvimos que partir para poder progresar La idea desde aquel día siempre ha sido regresar Cada quien con su familia tal vez pa' una navidad Las ganas son bastantes y al rato vamos pa' atrás Alfredo, mi carnal, también ya siendo su vida A veces cuando ando solo mi cora también se agüita Pero no se me olvida porque agarra este camino Por ayudar a mis viejos le di rumbo a mi destino En Oklahoma radico y me dedico al rufín Los solazos y los fríos a veces calan machín Ya vi su lucha sin fin Todo lo que batallaban esa niña fue bonita No había y todo nos daba Leyes nos tocaba regresarles un poquito Por eso aunque es peligroso ahí le mandamos sus pesitos Sangre de herencia De los padres de esencia Es buena descendencia No hay broncas por herencia Nos educaron bien los regaños en la casa Cuatro hermanos y una hermana Solo se armamos la raza Y si alguien se nos pasa de lanza Todos saltamos Ya que andamos lejos Por eso nos arrimamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!